Vídeo rápido con dos noticias de Neymar y de Messi, empezamos por la pulga. Leo Messi está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Ibiza después de una temporada repleta de altibajos. Durante su estancia en la isla, el craque del Paris Saint Germain se encontró con Ferran Torres, jugador del Barcelona, en una fiesta que fue grabada por uno de los asistentes. El vídeo, en el cual se podía apreciar a ambos futbolistas manteniendo una conversación, se fue haciendo viral por redes sociales de forma muy rápida y muchos tuiteros aprovecharon para bromear sobre el momento. Por un lado estaban quienes especularon sobre que el internacional español estaba trabajando para traer al argentino de vuelta al Barcelona, mientras que otros, con más mala fe, indicaron que el ex culé estaba enseñando a Ferran a cómo meter goles. Messi, como cada año, sigue inmerso en su viaje en Ibiza y, en los últimos días, se ha mostrado muy activo en las redes sociales. Además, para no perder la tradición, se ha desplazado con sus amigos Luis Suárez, Sofía Balbi, Zeke Fábregas y Daniela Siman. Y es que aquí podéis ver precisamente a Leo Messi hablando con Ferran Torres, el español de espaldas al argentino. Vamos ahora a hablar de un compañero y amigo de Messi en el PSG, de Neymar. Y es que el brasileño está en uno de los momentos más bajos en el PSG que le habría comunicado lo siguiente al crack brasileño. Los príncipes que gobiernan Qatar convirtieron a Neymar Jr. en el jugador más caro de la historia del fútbol cuando le ficharon para su club, el Paris Saint-Germain, previo pago de 222 millones de euros al Barcelona en el verano de 2017. La semana pasada, un representante del club de París se puso en contacto con el padre del jugador para comunicarle que quería buscarle una salida. Lo anunció Radio Monte Carlo y lo confirmó a este periódico una persona cercana a nacer al que la fui presidente del Paris Saint-Germain. Las mismas fuentes indican que la decisión cobró forma cuando los dueños del Paris Saint-Germain renovaron al Kylian Mbappé, convirtiéndolo en la referencia de su proyecto y dándole voz en el diseño del nuevo orden deportivo. Mbappé exigió cambios en la organización y apuntó a la remoción del que fuera director deportivo Leonardo Araujo, famoso consentidor de Neymar. Respecto a Neymar, el francés señaló la inconveniencia de lo que todos ya sabían, su indisciplina sistemática en la rutina de entrenamientos y recuperación. Mbappé advirtió lo mismo que señalaba Mauricio Pochettino, el entrenador, desde las pasadas navidades. Ningún jugador debe estar por encima del escudo. Durante cinco años, Alkelaifi razonó que la forma más rápida de ser competitivos era construir un ambiente en el que Neymar se sintiera feliz. Esta política derivó en lo que un documento de Netflix sobre la estrella brasileña denominó como el caos perfecto. Al cabo de repetidos fracasos en el intento de conquistar la Champions, los jeques cataríes han cambiado de principios rectores. Como sentenció el propio Alkelaifi, él le parecía en la semana pasada. No queremos más ostentación ni más bling bling, se acabaron las castañuelas. Hasta ahora Neymar había sido el eje de todas las estrategias. El brasileño, que esta temporada renovó contrato automáticamente hasta 2027, gana cerca de 40 millones de euros netos anuales por todos los conceptos futbolísticos y publicitarios, tanto del club como de empresas vinculadas a los fondos de inversión soberanos de Catar. En la reunión que mantuvieron los emisarios del Paris Saint-Germain con su padre, que también se llama Neymar, y oficia de representante I y Factotum de las sociedades del futbolista, le garantizaron que su hijo cobraría hasta el último céntimo que le debían.